¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tiri El Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque hoy Activision ha confirmado, pues, información bastante importante sobre el nuevo Call of Duty que aparecerá en este año 2016 Y es que, como ya sabéis, ya se filtró, se rumorea, o sea, se filtró que el nuevo Call of Duty sería Call of Duty Ghost 2 Y es que, atentos, Infinity Ward, bueno, en una nueva entrada en el bloque oficial Activision ha anunciado que la asociación de PlayStation, o sea, la exclusividad, por decirlo de alguna forma, con la saga Call of Duty con Sony Pues continuará en este año 2016 y 2017 con el nuevo título de Infinity Ward Activision ha confirmado que mostrarán material gameplay del nuevo Call of Duty en el E3 con el patrocinio de PlayStation Afirmando que el nuevo juego de Infinity Ward es ambicioso, nuevo e innovador A finales de este año organizarán un gran evento para la comunidad junto con el campeonato de Call of Duty con el nuevo juego Este campeonato tendrá lugar en otoño tras la final de la segunda etapa de la división pro de la Liga Mundial De momento no hay muchos más detalles, ¿no? Del mismo modo, Activision ha confirmado que este año no tendrá su propio stand en el E3 A diferencia del año pasado donde estuvo con Blizzard De todas formas, pues, la noticia es que continuará con el nuevo Call of Duty esa asociación con PlayStation Y es una información bastante reveladora Gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!